Según Golden Analytics, la segunda parte de veraz sobre despenalización del aborto por violación generó un 83.3% de publicaciones en Facebook, 13.3% en Twitter y 3.4% en Instagram. Los hashtags predominantes fueron aborto por violación, salvemos las dos vidas Ecuador y ecuadores pro vida. La tercera parte de este encuentro verá sobre sí o no una comisión internacional como la que operó en Guatemala para combatir la corrupción. Sobre ese tema pedimos a Golden Analytics que en las fechas comprendidas entre 21 y 23 de enero nos diera información respecto al movimiento en redes sociales, nada más que el reflejo de un sector de toda la opinión pública, no toda la opinión pública sobre esta materia. Y hay resultados muy interesantes, el número de usuarios que están interactuando en esto son 696, las publicaciones o post 787 en ese lapso que les aclaré tres días. 44.900 es la audiencia, 614 me gusta, lo compartieron 95, pero en la parte inferior izquierda ven ustedes la red social que se prefiere para hablar por el tema. Twitter, casi un 95%, 91 perdón. A la derecha, ese círculo verde es el tipo de red social donde prevalece eso, que también es Twitter. Siguiente, los hashtags o términos asociados en estos tres días con esto son telecomunicaciones, Ecuador, corrupción, Lenín Moreno, Correa, democracia federal. En la parte superior izquierda, el sentimiento negativo respecto a la corrupción, 92%. Género, quienes más hablan del tema son los hombres, masculino 76%. Y al final tienen ustedes algunos de los principales influencers en la materia, arriba, parte superior izquierda. Y en las ciudades donde más se habla, Quito, 119 dimensiones, Guayaquil, 96, Cuenca, 21 y de allí cae. Con este contexto adicional de Golden Analytics, doctor abogado Pedro Valverde, sus dos minutos para completar la idea que expuso inicialmente. Adelante. Bueno, yo decía que vivimos una etapa de transición hacia la democracia y en esa etapa de transición a la democracia lo que debemos tratar de impulsar es fortalecer las instituciones que fueron tomadas, primero estaban débiles, fueron debilitadas al punto máximo y luego tomadas por asalto por el correato, por la dictadura de la última década y alineadas para sus intereses de perpetuarse en el poder. Esas instituciones tienen que ser, están siendo liberadas paulatinamente y luego tienen que ser fortalecidas. Y un proyecto como el que se propone no haría otra cosa que debilitar a la ya débil institucionalidad en materia de administración de justicia y fiscalía. Entonces creo que los ecuatorianos debemos continuar con el proceso que está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y llegar a la asignación de un fiscal o de una fiscal general que desde la cabeza dé ejemplo y lidere un proceso de cambio y de reestructuración de la administración de justicia en beneficio de los ecuatorianos. Ok. Si usted mismo dice que las instituciones están tomadas, ¿usó o no esa palabra? Estuvieron tomadas. Ah, ya pasó. No, no ha pasado, estamos en transición. Si están tomadas, lo que hay que ser, ¿no es desalojarlas? Es un proceso. Vivimos una etapa de transición y hay muchos correístas enquistados en el Estado. Muchos. No solamente en la justicia. Muchos, la mayoría. Muchos, bueno, sí. ¿Conviene usted conmigo que es la mayoría? No, no es la mayoría. ¿A dónde no es la mayoría? Porque hay muchos que salen... ¿Dónde no es la mayoría? En todas las instituciones del Estado. Cuénteme. Bueno, en cualquiera, en la justicia, en la fiscalía, en los ministerios. En los jueces, en las cortes. ¿No es la mayoría? No, en las jueces, en la corte es donde menos correístas hay. Ah, en las cortes, no. Sí, menos correístas. ¿En los fiscales? También. Hay muchísimos funcionarios que se alinearon al poder de turno y se alinean al poder de turno. ¿Vio qué pasó con el único fiscal conocido no correísta que se lo puso? Sí. ¿Denunció? Yo no puedo decir si era no correísta. Yo sí. ¿Se fue? Sí, pero vamos a ver por qué se fue. Habrá que algún día saber por qué se va. Él lo dijo. Tuvo presiones y tuvo miedo. Y prefirió su familia, su vida, que su deber. Bueno, pero con ese tipo de no correístas, preferirle no lo necesitamos. En la Corte Nacional, que no han podido evaluar, ¿la mayoría no es correísta? Yo creo que no. Creo que hay que distinguir entre correístas, entiéndase, las personas que idolatran, que siguen y que están de acuerdo con las políticas de Rafael Correa, y los que se alinearon al poder de turno para guardar sus espacios de poder y para poder generar beneficios económicos a título personal. A buena hora hace usted esa distinción. O sea, los unos son idólatras, los otros son delincuentes. Que se adaptan y se acomodan al poder que llega. Así es. ¿Sabe cuál es el problema con este proceso de liberación paulatina que usted acaba de describir? Que hasta que se consolide, si es que prosigue, muchos procesos prescriben, otros fugan y la impunidad campea. La urgencia es enorme. Este no es un momento cualquiera, abogado Valverde. Estamos de acuerdo. Entonces. Pero la solución no es traer a una CICIC para Ecuador. Si no. La solución es caminar por donde estamos caminando. Vamos a tener una corte constitucional en pocos días que es de lujo y que va a ser el punto final en donde se van a recuperar y se van a arreglar todos los errores y horrores que comete el Estado. Y ¿sabe lo que pasó hasta entonces? Porque no la tuvimos todavía. Que no se metió o se sometió a consulta como se debía y se combinó en principio. Si debía seguir o no este Consejo de Participación Ciudadano y Control Social que da la forma de los concursos. Fue el mecanismo del correísmo para controlar las demás funciones. Seguimos con la cuña metida allí. Yo creo que vamos avanzando y vamos progresando. Hay que mirar. Yo no digo que no. Lo que digo es que es demasiado lento, demasiado tarde. Desgraciadamente estamos saliendo de una dictadura sin sangre. Y entonces estos son los costos de salir de una dictadura sin sangre. Es lento. Hay mucho correísta. Hay que decir algo adicional. En el mismo gobierno nacional que está haciendo grandes esfuerzos. Hay mucha gente que ha mutado al leninismo siendo correístas. Y que tienen temor de tomar decisiones duras porque tienen rabo de paja. Esa es la realidad. Y eso hay que aplaudir. No hay que aplaudir. Pero veamos lo que ha pasado en el mundo en las transiciones. Veamos qué pasó en España. Veamos qué pasó en Chile. Es el costo de las transiciones. O sea, si... No lo justifico, por si acaso. Lo entiendo. Lo he explicado bien. Lo explico. O sea, si le metemos más velocidad a la máquina, la fundimos. No. Esta máquina se funde. Si le metemos más velocidad, más presión. Esta máquina no va a ir más rápido. Porque va a su ritmo dentro de sus limitaciones. Tenemos que tratar de transitar cuanto antes a empoderar a nuevos actores que no tengan la carga pesada de ser exteriores. De ser excorreístas. Y de tener compromisos escondidos. ¿Ya? Para que sean ellos los que aceleren y le pongan una nueva velocidad. Yo agradezco su franqueza. Pero es desmoralizante. O sea, resignémonos, ¿no? No, no resignemos. Aceleremos. O sea, el capitán de la corrupción nunca va a ir a la cárcel. Carlos, el día que tengamos un fiscal general nuevo, nombrado, el país va a cambiar. Un buen fiscal general. Un fiscal general. ¿Por qué no una fiscal general? No, digo, una es una manera general de decirlo. Un o una fiscal general nuevo. ¿Ha visto usted la cantidad de fiscales funcionales al correísmo que calificaron y están concursando para ser nombradas? Bueno, yo creo que hay algunos nombres interesantes en esa lista. Y yo creo y respaldo la gestión que ha realizado el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria en la designación. Miren lo que está pasando con la Procuraduría General del Estado, que fue la Procuraduría General de Correa con el anterior procurador. Y hoy tenemos un señor de primerísimo nivel, con los más altos estándares en cuanto a su ejercicio profesional, académico y moral, que está cambiando la Procuraduría General del Estado. Ese señor, con cuyos méritos concuerdo, propuso dejar sin efecto la comisión especial que vino de la CIDH para concluir la investigación de los tres periodistas del comercio asesinados. Eso propuso ese señor. ¿Desde sus argumentos? ¿Y le parecen válidos cuando todavía estaba por verse cuál fue el verdadero origen y las implicaciones del asesinato de tres colegas suyos y míos? No conozco su versión, no me atrevo a cuestionarlo ni a aprobarlo, pero creo que él es un cambio importante para el país. Lo que estoy diciendo es una barbaridad que haya pedido, y lo dijo en Washington, que se vence el plazo en diciembre. Mire, ¿esos son los nuevos que estamos poniendo? ¿Un crimen execrable? ¿Cómo fue eso? Bueno, es lo mejor que tenemos, creo yo. Carlos, a ver, es que de lo contrario tenemos que traer funcionarios públicos de Suiza, de Chile. Es nuestro país, es nuestra sociedad. Una sociedad que, como ya lo comentamos, mira con absoluta normalidad la corrupción, Carlos. O sea, yo estoy pidiendo demasiado. No. Soy un idealista. Todos queremos eso, pero tenemos que ser conscientes del país que vivimos. Soy un suñador. Soy un marciano, estoy desubicado. No, son procesos, Carlos. Tenemos que vivir procesos de cambio. Son procesos. Y la solución no es traer de... Carlos, digamos que viene la CICIG. ¿Quiénes van a manejar? La CICIG va a traer a todo un equipo de extranjeros a trabajar. No, va a contratar ecuatorianos. Ok. Si usted sostiene que la institucionalidad que se está recuperando y la liberación que está operando parcialmente y lentamente allí... Con mucha crítica, por si acaso. No, no, no. Usted lo ha dicho. No es suficiente, pero es lo mejor entre las opciones. ¿Qué debería cambiar en lo que se está haciendo? ¿Cuáles deberían ser las prioridades o los ritmos para no ser tan burlados y no quedar tan insatisfechos? Primero, educación. Proceso de largo plazo. Largo, pero a ver. Coincido. Es el principio de todo lo que estamos viviendo. Ya, ok. Primero. Segundo, la designación de nuevas autoridades de buen nivel que desde la cabeza comiencen a producir los cambios dentro de esas instituciones. Vedurías, 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 vedurías. Vigilancia ciudadana. Vigilancia ciudadana, pero las nuevas autoridades con el nivel suficiente y la autoridad moral y académica para poder sacar adelante los procesos y para poder limpiar sus instituciones. Tercero. Y tercero, es fundamental que en el mediano plazo tengamos en las próximas elecciones nuevos gobernantes que le impriman la velocidad que este gobierno ya no le puede imprimir más. Tiene sus limitaciones, tiene su carga de alguna manera y yo creo que este gobierno ha hecho ya, creo que en mi opinión el gobierno de Lenín Moreno cumplió con la misión de sacarnos el correísmo. Y de aquí en adelante lo que va a hacer, va a hacer lo que pueda, pero necesitamos que luego venga un nuevo gobierno que imprima velocidad. Por eso lo invité, por su nivel de realismo, aunque yo discrepe claramente con ustedes. Ahora veremos qué dicen entre sí nuestros invitados en esta discusión apasionante, útil e ineludible que espero les esté resultando a ustedes también así en su caso. El mobiliario de Veraz es de Modern Mueble. Víctor Emilio Estrada 1230 y Costanera. Inicia este 2019 renovando tu hogar. Víctor Emilio Estrada. Víctor Emilio Estrada. Víctor Emilio Estrada. Víctor Emilio Estrada.